Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa En la primera semana de inicio del presente semestre se llevaron a cabo las jornadas de formación docente en la Universidad Mariana. Para el cierre de la capacitación, Pastoral Universitaria dirigió un espacio de promoción de la identidad católica bajo el tema La Compasión. La universidad tiene por su lado dos momentos, uno en julio, otro en junio y en julio de formación permanente, un seminario permanente en pedagogía, pero también hay un espacio para insistir, formular y proponer la espiritualidad católica dentro de la identidad institucional. Esta vez el tema durante el día de reflexión que lo hicieron desde los programas y luego desde las facultades fue el tema de la compasión como principio de actuación. Creemos que educar sin compasión se vuelve algo deshumanizante, lejano al dolor y a la necesidad de los muchachos hoy. La compasión como la razón de ser del cristiano, porque es la esencia de Dios, deberíamos encarnarla en nuestros actos cotidianos, en este arte muy difícil, pero a la vez noble de educar. Y terminamos al final con una oración y con un signo que cada facultad presentaba, con el propósito de que en este semestre practicárselo la compasión. Los docentes y directivos de los diferentes programas realizaron al final del momento un acto simbólico de los compromisos y acciones frente al tema. Algunos docentes expresaron su opinión de la actividad. Nosotros miramos desde la facultad cómo, digamos, meternos en la vida de los estudiantes, saber de dónde vienen, cómo viven, qué a ellos les gustaría aprender y mirar en qué condiciones humanas están estos estudiantes y desde allí nosotros ejercer la docencia para que ellos, digamos, aprendan o adquieran el conocimiento. Estamos muy contentos porque hubo un gran aprendizaje gracias a la reflexión que se puede hacer y definitivamente sacamos cosas muy positivas para ponerlas en práctica en todo el semestre. Y básicamente la idea es que tengamos mucha conciencia sobre las necesidades que tienen los estudiantes para poder aprender. Debemos ser más humanitarios para poder enseñar y para que podamos hacer la práctica profesional en los distintos sitios y centros de atención y es necesario que conozcamos un poquito más a nuestros estudiantes para poder conocer sus necesidades. El espacio fue una invitación para que todos los integrantes de la comunidad universitaria asumamos la compasión como un compromiso de vida. Pues tenemos que insistir en esta actitud, mirada al lado de la escucha de los gritos y los lamentos de los jóvenes y esa mirada y esa mirada y esa escucha tienen que expresarse con palabras, palabras salidas del corazón y con gestos de compasión, gestos generosos que traten de expresarle al joven que nuestros maestros no solamente son hábiles en el dominio profesional de su área específica sino también hay ahí un ser humano capaz de entender, capaz de asumir y dar respuesta de alguna manera o llevar hacia quienes realmente trabajamos aquí en la institución para calmar sinceramente esas dolencias que nuestros jóvenes tienen. Todas las religiosas de nuestra humilde congregación desean ardientemente que en alguna de nuestras casas se establezca la adoración perpetua ante su majestad expuesta en la custodia con el fin principal de rogar a nuestro buen Jesús por las necesidades de la Santa Madre Iglesia y la de sus ministros, los sacerdotes. El 22 de agosto de 1928 se estableció la adoración perpetua del Santísimo Sacramento expuesto día y noche en la custodia de la Casa Madre de las Religiosas Franciscanas de María Inmaculada en Pasto. 22 de agosto de 2013, celebración 85 años de adoración perpetua Santuario Ecualístico de Mari Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!